los pecados de carlina carlina era una mujer con muchos conocimientos se decía que sabía la brujería de todas las maneras conocía las magias a la perfección en un tiempo fue consultada por hombres y mujeres adinerados y prestigiosos entre las muchas cosas que dicen que practicaba estaba la santería todo esto se decía de carlina porque en la actualidad solo era una anciana que vivía de la caridad de los demás yo era uno de estos que subía a llevarle algo de víveres a carlina ella me ofrecía una taza de café y hablábamos de diversos temas de política, de la guerra civil y cosas así solo una vez me habló del tema de brujería y sus conocimientos me aseguró que casi todo lo que decían de ella era cierto en su tiempo hacía lo que le pidieran la mayoría de veces no lo hacía por dinero lo hacía por demostrar su poder embobar, enterbar, hacer alucinar hacer enamorar, matar nada importaba lo que le pidieran ella podía hacerlo pero también me dijo que quien hace el mal se le devuelve tres veces y si para lograrlo se hace pacto con criaturas oscuras aún más así que ella esperaba que no solo la pobreza en la que ahora vivía era parte de eso que debía pagar sabía que faltaba mucho por pagar en este mundo y muchos más en el más allá la vida siguió su curso normal una noche cualquiera un gran huracán golpeó el poblado el vento rugía y silbaba entre los techos y los árboles algunas personas dirían después de que eran voces gemidos y lamentos esa noche hubo muchos estragos y pérdidas materiales a la mañana siguiente todos salieron a ver cómo estaban sus vecinos todas las casas tuvieron algún inconveniente con el huracán solo una casa no fue afectada para nada la casa de Carlina fuimos allí a verla estaba postrada en la cama un dolor intenso la afectaba lloraba del dolor que tenía en los costados han venido por mí fue la última frase que dijo después de esto no volví a hablar solo daba quejidos unos quejidos tan lastímeros que hacían llorar hasta el más fuerte todos sufriamos por Carlina y aunque suene cruel orábamos para que se muriera pero ella seguía ahí con su sufrimiento pasaban los días la semana los meses y ella ahí queja y queja que queja cada día más acabada llegó el momento que solo eran la piel cubriendo los huesos varios médicos fueron a verla pero ninguno vio con el mal que la quejaba mi abuela llevó a Raimundo un brujo conocido de la región pero éste al pararse en la puerta se perfiló y dio dos pasos atrás dijo que no había nada por hacer eran los demonios que ella había invocado en toda su vida eran sus pecados sus males que habían llegado a cobrarle pasó casi un año de ver a Carlina así una tarde que fui con mi abuela a voltearle en la cama puesto que ya estaba llena de llagas el cuerpo de vivir en cama cuando vimos un gato negro al lado de ella nos miraba fijamente como impidiendo que nos acercáramos efectivamente al hacerlo nos dejó ver sus dientes a pesar de esto mi abuela lo espantó con un trapo y atendió a la enferma las personas nos turnábamos para estar con ella esa noche nos quedaríamos mi abuela y yo acompañándola el endemoniado gato se quedó ahí al lado mirándonos pasaba la medianoche hubo un cambio en el ambiente algo extraño ocurría no sabría explicar el qué el clima más frío tal vez la noche más oscura el ambiente pesado fuera de casa se escuchaban murmullos voces de muchas personas que venían o estaban fuera la abuela me mandó a mirar quién había llegado pero allí no había nadie solo la noche solo esa oscuridad además del gato que fue detrás de mí como atento que no hiciera ninguna estupidez no sé por qué pero sentí un miedo espantoso y corrí dentro de nuevo cuando entro siento el suspiro de carlina había muerto se escuchó un grito desgarrador y espeluznante aunque cueste creer lo que aquí narro fue el gato quien dio ese grito corrió en medio de la noche y desapareció la velación la velación y entierro se llevó con normalidad los despojos fueron llevados al cementerio como todo cristiano en verdad el cuerpo de carlina solo eran los huesos verdaderos despojos la casucha donde vivía carlina siguió ahí en el mismo lugar hasta que el tiempo y la maleza acabaron con ella nadie más pudo volver a entrar allí no solo veían al gato negro todiando también se veían sombras sombras aterradoras en aquella casa vivió algo o alguien hasta que no quedó nada de la casa muchos se atreven a decir que ahí vivía el demonio La muerte de una bruja escrito por Alex Morales Gómez en la descripción el link de su página de Facebook síguelo Ahora María se casó con Juan una pareja muy joven pero se amaban con locura lo que no sabía Ahora María es que Adiela tenía los ojos puestos en Juan se decía de esta que era una reconocida bruja pero ella nunca le dijo de sus intenciones a Juan pero unos meses después de casado lo abordó en la calle y le propuso ser su amante él se encontraba muy enamorado de su esposa y a pesar que Adiela era una mujer joven y bonita éste la expresó no sabía Juan lo que había hecho Adiela se encegueció de rabia y prometió que sería de ella esa misma noche antes de subir a su casa Juan escuchó una risa y unos pasos detrás de él pero allí no había nadie sintió que algo le cayó encima era agua era agua pero al olerla supo que eran orines estaban pasados y fétidos parecía que los hubieran dejado varias noches guardados olían a mil demonios cuando él olió y supo lo que era la risa se escuchó más fuerte y cerca de él aunque no veía a nadie él corrió para su casa quería entrar pronto a vaciarse ya que estaba pasado orines pero de un momento a otro no podía saber dónde estaba había perdido el camino fue a dar unos pasos pero resultó enredado en plantas de nopales una fuerza extraña lo llevaba más y más adentro se hacía daños en las espinas de estos mientras eso pasaba la risa se escuchaba en todas partes más que una persona parecía como si fueran varias Juan estaba aterrado y desesperado solo quería salir de allí las espinas lo tenían martirizado casi todo el cuerpo no había de dónde aferrarse todo eran nopales así que se dejaba arrastrar de un momento a otro todo se detuvo y los nopales desaparecieron el camino a casa estaba ahí ante sus ojos siguió su camino cuando sintió que algo caliente y nauseabundo le cayó encima al percatarse supo que era materia fecal de una persona la risa llenó de nuevo el camino él corrió a casa a bañarse ahora María escuchó todo lo que él contó de lo que había ocurrido después de ducharse y cambiarse ella le dio una gran noticia estaba embarazada esta noticia hizo olvidar a Juan lo que había vivido la pareja estaba feliz del nuevo miembro que llegaría a la familia la buena nueva corrió por todo el pueblo también Adiela supo de aquello se podría decir que fue la única que no llenó de regocijo la noticia esos meses mientras nació el bebé un varón por cierto la familia vivió en completa calma Juan no tuvo ningún otro encuentro de aquellos cuando el niño llevaba unos días de nacido ahora María despertó a Juan le gritaba que el niño se estaba ahogando y en verdad el niño estaba morado no podía respirar Juan lo tomó en brazos y empezó a lanzarlo al aire y volverlo a atrapar así el niño recuperó la respiración ellos pensaron que tal vez se habían apoyado dormidos en el niño y lo estaban asfixiando pero el aleteo y una risa tenebrosa fuera de casa los trajo a la realidad era una bruja que quería hacerle daño al niño Juan no podía esperar que aquella mujer le hiciera daño a su pequeño aunque él no le había dicho nada a su esposa de Adiela estaba casi seguro que ella estaba detrás de esto así que se madrugó para donde su abuela que vivía en un pueblo lejano iba en su vieja mula la única herencia que le dejó su padre al morir él tenía en mente llegar antes del anochecer pues sabía que en algunas horas de la noche las brujas salen y tienen más poder pero a eso de las 6 de la tarde cuando apenas oscurecía la mula se detuvo en seco algo que solo ella veía hizo que no diera un paso más Juan se bajó de la montura e intentó llevarla de la rienda pero el animal no se dio un solo paso sin saber qué hacer ató la mula a un árbol y siguió caminando sabía que caminando llegaría después de la medianoche donde su abuela pero no había de otra debía llegar a su destino efectivamente lo sorprendió la medianoche en el camino un camino que él conocía a la perfección pero de un momento a otro no supo dónde estaba el lugar era completamente desconocido para él más aún la noche era tan oscura que no se podía dar un paso sin el riesgo de ir a tropezar la risa cubría todo el bosque y una lluvia de espinas le hacían daño a Juan diría después que fue la peor noche de su vida en el camino no había dónde protegerse de las espinas los pocos árboles que habían parecían tener vida propia y sus ramas no lo dejaban avanzar a ningún lugar viendo que no había manera de dar un paso se quedó allí parado intentando protegerse con sus manos la cara la risa se hizo más fuerte chillona y terrorífica al ver su actitud derrotista vio una sombra grande con grandes alas pararse en un árbol frente a él parecía una lechuza tan grande como una mujer todo en esta era de un ave pero su cara era la de una mujer la cara de Adiela aunque terrorífica los rasgos eran los de ella dio una resotada y dejó ver todos sus dientes sucios y afilados más parecían los de un animal Juan pensó que había llegado su hora aquella endemoniada mujer lo mataría pero nada de esto pasó la noche volvió a la normalidad que el camino se hizo de nuevo ante sus ojos pensó volver por la mula pero era mejor seguir a casa de la abuela unos pocos metros antes de llegar a casa de la abuela la mula lo alcanzó no supo cómo esta pudo desatarse pero allí estaba al llegar a casa de la abuela ya era amanecida esta le dio un café fuerte mientras él contaba todo desde el principio incluido lo vivido esa noche la abuela corroboró que efectivamente era una bruja y estaba enamorada de él lo que hacía era con la intención de humillarlo de atemorizarlo y así hacer que acepte su propuesta con lo del niño es más delicado intenta matarlo porque sabe que lo ama con locura así que me diría qué hacer para que volviera pronto a casa para estar pendiente del niño primero me daría flores de cardo para dejar en el camino estas hacen que la bruja se entretenga contando sus espinas y la sorprende a la madrugada en el camino ahora para ahuyentarla o atraparla incluso hasta matarla debes tomar el cordón de San Benito cuando sientas que ella está dentro de casa eso es cuando la sientas sobre ti o cuando el bebé empiece a asfixiarse reza esta oración oh gloriosísimo señor San Cipriano papá y autor del mundo por el honor de Dios te pido que me libres de brujas mojanes y hechiceros oh gloriosísimo San Cipriano yo te pido que mis enemigos no se acerquen a mí por mis puertas ni pasen ni por mis alrededores la vas rezando y haciendo nudos esto le hará perder todo su poder si rezas hasta el amanecer cuando salga el sol podrás matarla pero si solo quieres espantarla antes de que cante el gallo dejas de rezar y desatan los nudos que hayas hecho así ella se espantará y no volverá más porque sabe que tú tienes el poder para matarla o atraparla Juan hizo todo al pie de la letra esa misma noche supo cuando llegó la bruja Diela el aleteo fuera de casa era inconfundible no la vio entrar ni la escuchó pero si sintió cuando el bebé empezó a asfixiarse ahí mismo empezó la oración antes de las tres dejó de rezar no quería matarla ni atraparla solo que lo dejara en paz la escuchó caminar hacia la puerta se sentía débil su paso era cansino no abrió la puerta pero se sintió cuando se recostó sobre esta cuando estaba afuera se escuchó el aleteo suave Juan aún no terminaba el último nudo cuando el gallo dio su canto matutino afuera se escuchó un grito de dolor esa misma mañana una vecina encontró muerta Diela en su cama en su cara tenía un ritus de dolor y desesperación no en su cuerpo este estaba boca arriba en una posición apacible y calmada después de esto Juan le preguntaría a su abuela por qué había pasado aquello ella le dijo que porque el cuerpo no se había dado por enterado de su muerte el espíritu de esta bruja murió estando fuera de su cuerpo el cantar de las brujas escrito por Alex Morales Gómez en la descripción el link de su página de Facebook síguelo los caminos los caminos que llamamos derradura con el paso del tiempo se van haciendo profundos en mi territorio lo llamamos socavones estos sitios se van haciendo misteriosos por el transcurso del tiempo es así que en un conocido lugar de aquellos lo llamaban el socavón de las brujas se decía que allí pasaban cosas extrañas tanto en la noche como en el día se decía que allí había un tesoro de los españoles que allí vivía el diablo o simplemente que era un lugar favorito de las brujas les confieso que para mí todo esto eran cuentos no le prestaba atención a las habladurías no había tenido la necesidad de subir por esos lados ya que éste quedaba para arriba de mi casa y el pueblo quedaba hacia abajo no era un camino que debiera transitar pero dio la casualidad que conocí a una chica que vivía más arriba del socavón un sábado en la tarde quedé de irla a visitar pasé por dicho lugar antes de las 6 en verdad si producía cierto temor o algo extraño pensé que era más por lo que se decía del lugar estuve donde mi amiga mejor dicho mi novia porque esa misma tarde formalizamos la relación a eso de casi las 11 se devolvía a casa al entrar en el lugar en mención escuché un canto era bastante bonito pero no parecía salir de algún reproductor de música era alguien que cantaba la voz de una mujer al avanzar se le fueron uniendo más voces varias mujeres cantaban no podría decir que porque era un idioma desconocido para mí podría decir que era francés o algo así o alguna lengua romance que llaman seguí mi camino aunque no era normal no les presté atención al estar en el medio del socavón las voces se distorsionan se hicieron más guturales y tenebrosas a pesar que era más gutural la voz podía entender lo que decían esto es lo que cantaban vamos viga por viga en la ira de Santa María llamo y conjuro a los diablos diablo cosuelo tráedmelo luego no podía saber en realidad qué significaba aquello pero esas voces eran bastante espeluznantes para saber que no era nada bueno quise apresurar el paso pero pude ver que el socavón o el camino se había desaparecido estaba en una especie de gruta o algo así estaba en un hoyo profundo dentro de la tierra el canto sequía yo grité para mí mismo ¿dónde estoy? mi voz se escuchó con un eco bastante incómodo y distorsionado mi voz se escuchó ¿dónde estás amos de laverno? no fue lo que dije pero fue lo que escuché me tapé mis oídos no quería escuchar mi eco ni mucho menos el canto de aquellas mujeres me agaché y metí mi cabeza entre mis piernas las voces se cambiaron por risas unas risas tan macabras que te hacían pensar en el infierno de un momento a otro veo un sendero un pequeño camino que va por entre la cueva aquella así que sin pensarlo corro como un loco corro y corro sin saber a dónde mientras iba las risas seguían también la voz de mi eco que decía ¿dónde estás amo de laverno? era mi voz pero no lo que yo dije seguía un ritmo endiablado no sé cuánto tiempo corrí pero fue toda la noche cuando a lo lejos se escuchó el canto de un gallo caía el suelo exhausto mi corazón estaba a punto de salirse unos pocos minutos más y mi corazón no hubiera aguantado me dejé caer en la tierra húmeda por el rocío de la noche a lo lejos entre las montañas ya se veía la salida del sol yo seguí allí en el socavón a pesar de que corrí toda la noche estaba en el mismo lugar en el mismo punto donde escuché el primer canto después de aquella vivencia entendí que allí pasa algo extraño no sé si bruja o el mismo demonio pero algo ocurre seguí visitando mi novia los sábados en el día con el tiempo su padre me dejaba amanecer allí en otra habitación por supuesto con los meses nos casamos y nos fuimos a vivir al pueblo cuando visitamos a mi suegro procuramos no pasar por allí en las horas de la noche descubrí en carne propia que allí ocurren sucesos extraños bosque siniestro escrito por Alex Morales Gómez en la descripción el link de su página de facebook síguelo en nuestra ciudad había un bosque no muy extenso pero si bien tupido y con árboles muy grandes y frondosos la policía recomendaba no ir allí en las noches allí ocurrían cosas extrañas más que todo suicidios se decía que un ente maligno vivía allí y hacía que las personas se llenaran de tristeza y se quitaran la vida también ocurrían robos y es que uno que otro asesinato la comunidad protestaba no podía ser que la autoridad pidiera no ir eran estos los encargados de brindar seguridad y no llamar al pueblo a esconderse para nosotros los jóvenes era un reto ir a aquel bosque así que una tarde tres amigos y yo nos decidimos a ir al bosque la verdad pensábamos que más eran los cuentos de la policía que en realidad allí ocurriera algo extraño unas cuantas cervezas para amenizar la tarde no teníamos un plan específico solo ir al bosque estar allí un rato mientras nos tomábamos las cervezas después volver a casa sintiéndonos orgullosos de haber estado en el bosque serían las 2 de la tarde pasadas cuando entramos en el bosque un bosque como cualquier otro eso sí sus árboles bastante grandes a pesar que la entrada era prohibida habían varios senderos para caminar se notaba que muchas personas iban allí esto nos dio más seguridad y emprendimos camino adentro en un arranque de camino todo era normal habían varios caminos para seguir pero de un momento a otro solo se veía un camino no había más a dónde ir solo ese sendero para mis amigos era mucho mejor así al regresar no había manera de perdernos caminamos cosa de una hora llegamos a un despoblado parecía como si allí viviera alguien porque el lugar se veía sin maleza no habían árboles grandes unos 100 metros a la redonda nos sentamos en un gran tronco de árbol y nos dispusimos a beber nuestras cervezas nos habríamos tomado una cuando uno de mis amigos miró la hora y asustado dijo no puede ser todos miramos la hora y eran casi las 7 ya casi oscurecía era una cosa inexplicable pero era así sin pensarlo los cuatro nos pusimos de pie al mismo tiempo sin decirlo pensamos que no podíamos sorprendernos la noche en aquel bosque al estar de pie seguíamos en el mismo despoblado donde habíamos llegado pero el camino había desaparecido es como si estuviéramos en una prisión de árboles que podíamos hacer buscar como locos un camino pero no había ninguno la noche ya estaba encima no teníamos ropa adecuada para la noche y menos con que alumbrarnos teníamos nuestros celulares pero algo más extraño aún todos estaban apagados como si se hubiesen descargado sus baterías estábamos a la deriva en un bosque del cual se decían muchas cosas sin más que hacer volvimos al tronco del árbol y nos sentamos a seguir con nuestra cerveza en realidad nos fuimos relajando debíamos pasar la noche allí al día siguiente algo haríamos claro que el frío sería un inconveniente pero ya tendríamos que enfrentarlo en un momento dado uno de mis amigos se puso a llorar decía que todos íbamos a morir que el bosque no nos dejaría salir de allí los otros tres nos pusimos de pie queríamos preguntarle qué le pasaba en ese momento ya la noche era cerrada se veía muy poco pero al pararnos pudimos ver que alrededor nuestro había muchas personas o al menos podíamos ver sus ojos brillando en la oscuridad para más terror la espalda de nuestro compañero el que lloraba había un hombre alto a este sí podíamos verle sus pasiones de la cara grandes ojos una boca un poco torcida este defecto lo hacía ver bastante macabro algo me dejó de una sola pieza en su mano tenía un puñal el mismo que le entregó a mi amigo el que lloraba este lo tomó en sus manos y se fue a cortar el cuello yo corrí a impedirlo pero mis otros dos compañeros lo impidieron no entendía qué pasaba pero mientras ellos me retenían yo vi cuando él cortó su cuello y la sangre corría montones no podía hacer que mis amigos no me permitieran ayudar a mi amigo ellos me retenían como si fuera yo el que estuviera haciendo algo malo el cuerpo de mi compañero quedó ahí tirado bañado en su propia sangre mis dos amigos se retiraron de mi lado y del de mi compañero muerto el hombre que le entregó el puñal seguía ahí parado al lado del cuerpo mis amigos parecían no verlo o no le prestaban importancia éste seguía con su risa macabra su gran boca todos los ojos del bosque seguían mirándonos yo sentía un frío terrible y una sensación de hormigueo en la piel aquel hombre me causaba mucho terror aunque no hacía nada a mí me atemorizaba sobremanera mis amigos me oían ni me miraban a la cara yo me sentía confundido y triste pero esa tristeza se convirtió en rabia contra ellos no podía ser que permitieran que nuestro compañero se quitara la vida y ahora me rechazaban me les acerqué pero al ver su desprecio los ataqué con rabia no sé en qué momento apareció un puñal en mi mano y hería uno de ellos el otro me golpeó en la cabeza tan fuerte que perdí la conciencia al día siguiente desperté en una sala de un hospital al parecer al amanecer ellos habían ido a buscar ayuda a mí me habían llevado a los servicios de emergencia tenía un gran hematoma en la cabeza al lado de mi cama había un policía no entendía lo que pasaba hasta que llegaron mis padres con un hombre que decía ser abogado me explicó lo ocurrido en el bosque algo que él no podía saber no estuvo allí yo asesiné a uno de mis compañeros y agredí a los otros dos con un puñal no podía creer lo que escuchaba por ser menor de edad no se hizo un juicio formal más aunque nunca encontraron el puñal solo fui recluido en un reformatorio para menores al cumplir la mayoría de edad según mi comportamiento sería dejado en libertad o pasaría a una cárcel estatal no soy culpable de aquel asesinato eso lo hizo aquel hombre misterioso mis compañeros declararon no haber visto los ojos en la oscuridad ni aquel hombre esta declaración ayudó a que el abogado peleara porque yo estaba perturbado por encontrarme en aquel bosque trovadores en la descripción de este video se encuentra el link de la página del autor de la siguiente historia Alex Morales Gómez síguelo besos brujos cuando empezamos una relación vemos que todo es color de rosas y queremos que todo siga así pero muchas personas por temor a fracasar buscan una manera de hacer que eso vaya más allá para buscar que esto no cambie nunca Mónica conoció el amor de su vida en un café Jesús un hombre como ella nunca imaginó que existiera pero como todo en su vida había sido fracasos cuando iban con algo más de dos meses de relación decidió buscar ayuda lo quería con ella para siempre consultó a la famosa bruja Dorotea una mujer poderosa en estos temas le dijo a Mónica que para lo que ella buscaba se necesitaba el ritual del beso para esto se necesitaba una gota de sangre de él y una de ella dos velas negras y dos velas rojas un plato pequeño un papel con el nombre de los dos alguna esencia preferible de vainilla unos polvos especiales que la misma bruja los proporcionaría lo que Mónica no supo hasta mucho después es que era tierra de cementerio especialmente conjurada para estos trabajos debía ser una mezcla con las dos gotas de sangre en cada esquina de la habitación debía encender una de las velas y a plenas doce de la noche debía besarlo con esta mezcla en los labios después debía quemar el papel con el nombre de los dos un lado lo encendería con una vela roja y el otro con una vela negra lo deja en el plato y espera que se queme después que se terminen de besar debes ir y tirar esa ceniza que quedó y tirarla afuera ojalá se la lleve el viento debes decir esta oración la misma que la bruja la escribió en un papel y Mónica se aprendió de memoria que con este beso de amor apasionado y amado me ame para toda la vida tanto como yo a él implora las fuerzas de los seres de luz y también a los más oscuros para que me ayuden a conseguir el amor eterno la bruja le aseguró que esto no fallaba y él sería para ellas por siempre Mónica estaba feliz por fin tendría felicidad completa pasaron seis años ella no notaba ningún cambio en él solo sabía que la amaba con locura pero fue ella quien se enamoró de un joven que trabajaba cerca de su casa se enamoró tan perdidamente que le dijo a Jesús que lo de ellos había terminado él pareció enloquecer lloraba suplicaba que no lo fuera a dejar él la amaba con locura ella se fue y abandonó la casa de los dos pero no sabe cómo él consiguió la dirección y al ella salir a trabajar lo encontraba tirado en la puerta como un perro faldero ella no aguantaba más esa situación volvió donde la bruja y le dijo qué podía hacer esta le dijo que la única manera era recoger las cenizas que había lanzado al viento cuando estuvieran todas juntas él volvería a ser el mismo era algo imposible dijo Mónica la bruja le dijo entonces él te amará hasta después de la muerte Mónica salió sin decir una palabra más pero con una idea fría y terrible en su cabeza decidió asesinar a Jesús sería muy fácil lo citaría a cualquier lugar solitario en la noche él acudiría ciegamente así lo hizo lo miró a los ojos en esto vio la locura una locura de amor una locura debido a la brujería hizo que lo iba a besar él estaba ciegamente feliz pero ella lo apuñaló una y otra vez hasta que su cuerpo no se movía él se dejó asesinar sin defenderse como si creyera que también ese acto era un acto de amor o a lo mejor quería descansar de ese amor que lo estaba torturando ella se fue en medio de la oscuridad nadie vio tan horrendo crimen las noticias decían que 33 puñaladas recibió el cuerpo ella estaba pletórica ahora si podía ser eternamente feliz pero allí no acabó todo él volvía cada noche con su cuerpo ensangrentado pero también con su mirada enamorado Mónica gritaba al verlo pero solo ella podía verlo para los demás estaba loca así que su nueva pareja la abandonó ella quedó allí en esa casa sola pocas semanas después se ahorcó no pudo resistir verlo cada noche solo después de muerta se supo esta historia porque ella la tenía escrita en un diario la casa donde ella murió permanece deshabitada nadie puede pasar allí más de una noche la ven a ella o al menos a una mujer la cual persigue un hombre que está cubierto de sangre como si le suplicara algo ella con su brujería no lo deja descansar en paz pero él no la deja descansar a ella hemos llegado al final de este episodio agradecería mucho que dejaras un comentario diciendo qué tal te pareció si es bueno que hagas un amarre de brujería deja tu pulgar arriba y recuerda suscribirte activando la campanita de notificaciones trovadores muy buenas noches sería de gran ayuda que compartas las historias de nuestro amigo Alex Morales Gómez escritor de la siguiente historia en la descripción en el link de su página de facebook síguelo las brujas de las aguas las aguas es un corregimiento del municipio de Garzón Huila desde 1692 se hizo famoso porque allí se practicaba la brujería todo porque hombres del santo oficio la inquisición encontraron unos indios practicando la hechicería la realidad es que estaban llevando a cabo un ritual ancestral de su tribu desde ese entonces se reconoce a las aguas como el pueblo de las brujas años después de este suceso don José de Candamela sospechando que una de sus esclavas practicaba la brujería todo porque la vio dándole una bebida a su pequeño para el dolor de estómago este la azotó hasta hacerla confesar su pacto con el demonio también le dijo que si no confesaba cuáles eran sus cómplices la azotaría hasta matarlas junto con su hijo esta sin saber qué hacer acusó a otras dos mujeres negras y esclavas de brujería ambas después de ser azotadas confesaron su pecado y su rendición de tributo al diablo una de ellas aseguró que habían hecho un pacto con el diablo para hacer que el alma de uno de los amos se fuera al cuerpo de un cerdo este por poder del diablo no moriría y el cerdo junto con el alma de ese amo vagaría por toda la eternidad era algo tan diabólico y retorcido que los inquisidores no creyeron esto las tres mujeres fueron llevadas a la hoguera con la confesión que eran brujas la que dijo del alma en el cerdo fue la última en ser quemada así que José de Candamela se le acercó y le preguntó quién era el hombre que perdería su alma en un cerdo ella lo miró con maldad a pesar que iba a morir quemada sus ojos solo irradiaban maldad y odio le respondió la tuya no dijo una palabra más el hombre cayó de rodillas la vio como la consumía el fuego sin lanzar un solo grito de dolor el hombre volvió a sus quehaceres muchos estaban orgullosos de él porque había cumplido con el deber de todos cristianos de erradicar el mal representado en la brujerguía y la herejía pero él no estaba tan satisfecho lo que aquella mujer le había dicho lo tenía preocupado y trastornado tan fue así que hizo vender o regalar todos los cerdos que habían en la hacienda no quería que uno de estos fuera el portador que se llevara su alma vivía en una constante zozobra el terror de perder su alma lo acompañaba día a día una vez que iba al pueblo se encontró tres cerdos solos en el camino él retrocedió sin percatarse que había una pequeña roca esta lo hizo caer y darse un golpe en la cabeza perdió la vida de inmediato un hombre junto con su esclavo lo encontró en el camino y lo hizo llevar al pueblo allí se dijo que las brujas lo habían matado de los cerdos no se dijo nada pues nadie los había visto desde entonces se habla del cerdo del demonio es un cerdo que te puedes encontrar en noches oscuras es un animal igual a cualquier otro pero al verlo de frente se pueden ver sus ojos ojos de persona cuando está enfrente don chullido lastimero y sale corriendo como loco sin encontrar el camino en 2005 llegué a la jagua pernia de neivas la capital del departamento allí había una empresa que necesitaba vigilancia privada así que fui trasladado a aquel corregimiento no fui con mi esposa y mi pequeño de dos años empezaríamos una nueva vida lejos de la ciudad claro que desde que uno llega allí se habla de estos temas de la brujería y el cerdo diabólico cuentos solo cuentos pensé yo la empresa donde trabajaba apenas llegaba allí habían adquirido una bodega vieja allí había algunos materiales y maquinaria que habían traído así que debía cuidar esto mientras trasladaban todo para allí eran eso de las 10 de la noche me senté en una caja a tomar un poco de café estando ahí con mi pocillo en la mano escucho un aletear en el aire el ambiente se hizo frío una risa espantosa y chillona llenó toda la bodega veo una sombra en forma de ave gigante que se viene sobre mí intento correr pero eso es más rápido y me golpea de lleno en el pecho no solo me golpea sino que se queda sobre mí su peso es insoportable me está ahogando me está matando había llegado a mi hora lo que antes era una sombra era la cara de una mujer una mujer bastante fea y vieja sus ojos rojos como de serpiente su nariz grande y puntiaguda la piel parecía un cartón viejo pensé que iba a morir cuando por un lado de mi camisa se sale la medalla de San Benito misma que me había regalado a mi madre antes de venir aquí para que me protegiera de las brujas ese ser feo y diabólico que había sobre mi pecho al ver la medalla dio un chillido y voló en la oscuridad desapareciendo entre las sombras de la noche entendí que la medalla de San Benito tenía gran poder seguí mi turno sin contratiempos solo al amanecer veo correr un cerdono muy grande pasa por mi lado chillando de dolor o de terror en su lomo va aquella montada agarrada con garras que tiene en sus manos donde están sus garras el pobre animal se ve sangrar yo tomo la medalla en mis manos y empiezo a rezar sigo trabajando en el mismo lugar en las noches se escucha el aletear de las brujas su chillido o su risa bastante espeluznante cada que esto pasa siempre tengo a mano mi medalla también el cerdo se escucha algunas noches dando sus chillidos de dolor las brujas negras de Argentina relato escrito y adaptado por Chemo San Juan de testimonios reales y del señor Juan Carlos Solari un amigo me contó algo muy aterrador justo después de lo que yo viví resulta que al norte de Argentina justo en la frontera con Bolivia se encuentra una localidad en la provincia de Salta este lugar está rodeado de una intensa vegetación y animales gracias a su clima tropical convergen muchas ennias o tribus asentadas en estas regiones venidas del Amazonas desde tiempos remotos se establecieron comunidades primitivas que con el tiempo se han acrecentado en número y en asentamientos también es un lugar que esconde muchísimas tradiciones y leyendas que tienen que ver con seres elementales y prácticamente de la brujería amazónica sus pueblos étnicos al estar en contacto directo con la naturaleza tienen usos y costumbres milenarios que no han desaparecido con el tiempo de tal suerte que aquí cobran vida las historias extrañas leyendas acerca de brujas y personajes salvajes que atormentaron por siglos a los pobladores se dice que muchos humanos que han visto una auténtica y real bruja no regresaron jamás ya que ellas los han consumido vivos es por eso que lo que a mí me sucedió esa noche es real y ahora sé que no estoy loco vivo al norte de Argentina y al día 20 de enero del año 2019 trabajaba como guardia de seguridad y estaba en el barrio de aeropuerto de Santiago capital allí vigilaba unos departamentos en construcción que están sobre la costanera era una noche normal pero a eso de las 2 de la mañana los perros estaban inquietos como presentiendo al demonio pues con su comportamiento me lo decían ladraba y neullazan aterrado al mismo tiempo que no dejaban de mirar al cielo al notar eso salí a dar mi recorrido tomé mi linterna cuando de pronto justo al fondo y en la oscuridad vi una mujer vestida de negro esta me vio también y entró una de las construcciones que yo resguardaba me asusté pues pensé que posiblemente quisiera dañar el edificio o peor aún grafitearlo la alumbré con mi linterna y le grité que saliera de esa área que no tenía autorización de estar allí le pregunté que como diablos logró entrar y no recibí ninguna respuesta ella me ignoró más y siguió caminando hasta subirse por la escalera justo al primer piso yo decidí seguirla para decirle que no podía estar allí al subir por la oscura escalera me invadió un escalofrío mortal al grado que hasta se me puso la piel de gallina al comprobar que ya no había nadie mi perro más fiel que me acompañó empezó a llorar y a la vez esconderse tras de mí como diciéndome que no la siguiera noté que el perro estaba desquiciado y al ver esa mueca de horror en su rostro comprendí que eso no era de este mundo y entonces bajé tan rápido la escalera como pude pero ya era tarde de repente este demonio con alas y un rostro podido y putefacto en forma de mujer se me apareció de frente era una mezcla de algo no humano que tenía una hilera de dientes tan filosos como nunca había visto nada el miedo me invadió por completo sus pies no tocaba el piso su rostro estaba seco no tenía ojos entonces me paralicé estaba a punto de darme un paro cardíaco ya que mi joven corazón comenzaba a fallarme mi perro muy valiente olió mi muerte y me jalaba para que no la viera de frente y esta cosa no me tocara él no paraba de ladrar a pesar de estar al borde de la locura como yo no le importaba y me seguía jalando en ese momento cerré mis ojos y pedí a mi Dios todopoderoso que me ayudara que no quería seguir viendo eso casi sin aliento y con el corazón acelerado y a punto de morir de la impresión mi perro comenzó a ladrar de nuevo y cuando abrí mis ojos esa bestia nocturna que manó posiblemente del infierno ya no estaba como pude traté de salir de ese oscuro lugar pues mi perro en ese momento estaba librando una batalla con algo desconocido para mí y no le estaba yendo nada bien cuando éste salió disparado hacia la pared no lo pensé más y corrí como pude y del mismo miedo rodeé varias veces por las escaleras hasta golpearme en los escombros me incorporé y ya sin fuerzas y aliento llegué hasta el otro puesto de vigilancia donde estaban dos policías que me vieron con una cara de asustado y me preguntaron qué pasó después de reponerme les conté de lo que vi y allí uno de ellos me dijo que él también vio eso días atrás estuve en su puesto de supervisión hasta que amaneció ya no quise volver más al mismo trabajo todo me cambió la vida no sé qué era esa cosa porque anda allí asustando y peor aún apareciéndose a altas horas de la madrugada me cuentan ese lugar era un monte donde anteriormente hacían su sacrificio las brujas y chupaban niños al día de hoy está comprobado que yo estaba cuidando en un lugar donde en fechas paganas estas bestias se reunían a adorar niños y a beber su sangre y esto continúa en fechas recientes dicen pobladores haber mirado a varias mujeres de cabello largo y cubiertas con ropa viejas hechas de fibras vegetales y pintadas de su cuerpo con líneas negras y blancas estas estaban gritando y bailando alrededor de una gran fogata y junto con ellas había veladoras y cosas raras como hierbas y monos o animales sin tripas sin sangre ya muertos de inmediato al ver la escena comprendieron que eran reales brujas o curanderas sin embargo algo no estaba bien una cosa le causaba escalofrío y un mal sentimiento decidieron entonces alejarse rápidamente de aquel lugar y al dar media vuelta escucharon detrás de sí una risa chillona y burlona que se escuchaba con gran fervor tanto que sintieron escalofríos entonces uno sintió una mano que lo tomaba firmemente del hombro que lo hizo voltear en cuanto lo hizo iluminó el rostro de lo que estaba detrás de él y su cordura casi se quiebra del miedo al sentir una corriente eléctrica recorriendo de lado a lado de cabeza a los pies lo que estaba junto a él era una cabeza de cerdo con pardo pelaje o como los jabalí el cuerpo era el de una mujer con rasgos grotescos e infrahumanos también vio a lo lejos a unas enormes aves congregadas alrededor de algo eran caranchos aves rapaces y carroñeras que al ver a los campesinos corrieron por el campo y levantaron el huevo pesadamente de pronto se comenzó a escuchar quejidos de alguien que agonizaba hasta que pudo darse cuenta que el bulto que estaban devorando esas bestias brujas era un ser humano apenas dieron unos pasos cuando notaron que detrás de ellos estaban las brujas viéndolos fijamente sus cabezas parecían ser de animales de cerdos y pavos escuchaban detrás de sí las risas burlonas y chillantes de aquellas apariciones a veces lejos a veces cerca sus nervios estaban crispados a punto de la locura le dieron a Dios que se las llevara habían también caballos muertos ya con cientos de moscas rodeándolos y apestaban parecía que tenían días de muertos ya habían pasado varias horas sin saber qué hacer decidieron esperar escondidos a la mañana siguiente así pasaron las horas en medio de aquel horror por entre los árboles podían ver las luces de la veladora y el de un lado a otro y a veces subían y bajaban escuchaban las risas chillantes y escalofriantes de las brujas a su alrededor oraban con fervor esperando que en cualquier momento aquellas horripilantes apariciones los masacraran por fin llegó la luz del día y con ello su salvación durante el alba las brujas desaparecieron y se quedaron solos al pasar por un lado de los caballos vieron con asco que tenían un aspecto putefacto estaban llenos de gusanos y moscas parecía que le chuparon la sangre y se comieron parte de su carne en esas zonas era común que hubiera brujas y mujeres malditas que se consagraban a satanás e interminables orgías de sacrificios y cosas indecibles esas mujeres iban tras de uno pero en distinta forma parecían volar y no tenían piernas ni ojos en cambio tenían una cabeza de cerdo y trataban de alcanzarte también se acercaban otras sombras que tomaban la forma de aves enorme las eneas que vivieron en esos lugares saben del poder y la fuerza de estas brujas del demonio e hijas de la naturaleza pero también de la oscuridad y el horror que emanaba de ellas y difícilmente al escuchar yo de estas comprobé que esa noche estuve a punto de ser su cena o peor aún que me robaran mi alma probadores recuerda que en mi canal TROBIT SCARISTORIES estaremos narrando series de terror y creepypastas así que suscríbete y activa la campanita de notificaciones La Roca de las Brujas escrito por Alex Morales Gómez en la descripción el link de su página de Facebook síguelo entre San Rafael y San Carlos dos municipios de Antioquia en Colombia hay una gran montaña que es uno de los dos municipios desde tiempos inmemoriales se dice que en esa montaña ocurren cosas extrañas ya que es un lugar donde se inicia en la brujería para ser más tenebrosa la creencia en el alto hay una gran roca la cual llaman la piedra del tabor se cree que una bruja llamada María Parda la dejó allí aunque en la alta montaña no hay un pueblo como tal desde los tiempos de los arrieros allí se asentó un caserío ya que era un camino obligado para los agricultores llevar sus productos de un pueblo al otro así que como la iglesia quiere cumplirle a todos sus feligreses allí llegó un sacerdote inaugurar una pequeña capilla muchas personas lo veían con recelo ya que sabían que las brujas no les gustaban los sacerdotes y sabían que por allí abundaban tres de cada diez mujeres practicaban la brujería el sacerdote empezó a llamar desde el cúlpito a dejar creer en cosas del demonio cosas que no eran reales solo se creaban en la mente porque el diablo así lo quería una noche llegaron a la casa del sacerdote pedían los acompañar a un lugar lejano entre grandes bosques a aplicarle los santos óleos a una mujer que estaba moribunda él no gustaba mucho de andar por aquellos parajes y menos tan tarde de la noche pero era su deber como sacerdote así que empacó sus cosas y los siguió pero no tenía que caminar afuera lo esperaba una mula que lo llevaría a la casa de la atribulada mujer quien lo había ido a buscar no lo había visto antes era un joven normal pero al parecer en algún tiempo fue afectado por la lepra y le faltaba media nariz era una imagen bastante repugnante ante cualquier persona a eso de las 9 de la noche emprendieron camino el sacerdote no sabía a dónde entre más pasaba el tiempo más adentro del bosque estaban el joven iba detrás caminando aferrado a la silla de montar de la mula el sacerdote calculaba que había pasado algo más de una hora de camino cuando en medio del bosque vio una reunión volvió a preguntarle al joven qué era aquello pero para su mayor asombro y terror estaba en medio del bosque solo quiso avanzar un poco más donde se veía la luz de una fogata y varias personas pero la mula no quiso dar un paso más debió bajarse atar la mula a un árbol y avanzar unos pasos a pie se quedó pasmado lo que estaba viviendo no era una reunión normal y las personas todas eran mujeres todas completamente desnudas estaba en presencia de un verdadero aquelarre el sacerdote quiso dar marcha atrás pero al mirar a sus espaldas solo vio oscuridad no veía un palmo de sus narices no veía la mula solo oscuridad la única luz que había estaba al frente donde estaban reunidas las brujas dio unos pasos al frente y se agazapó detrás de un gran árbol lo que vio aquella noche no lo olvidaría nunca y lo contaría a quien lo quisiera escuchar hasta el final de sus días en medio del bosque había una gran roca en esta con pintura roja había un gran macho cabrío pintado las mujeres o brujas danzaban alrededor de esta piedra hablando en idiomas que el sacerdote a pesar de sus estudios no podía entender era una letanía una invocación el sacerdote muy concentrado en lo que veía pudo notar que aquel dibujo del macho cabrío que en un principio solo era una pintura se fue transformando en una realidad de un momento a otro el macho cabrío aquel demonio quedó sobre la roca las mujeres seguían cantando y alabando aquel engendro demoníaco él aseguró y lo siguió asegurando hasta la muerte que vio cuando las mujeres empezaron a levitar al lado de aquel personaje volaban a su alrededor reían cantaban lo más asombroso es que no solo eran mujeres ancianas o adultas habían niñas entre los 12 años en adelante de un momento a otro la roca se abrió y de esta salió un fuego incandescente rojo parecía que fuera en verdad la puerta del infierno las niñas más jóvenes entraron en esa roca era un túnel de fuego mientras las mujeres reían y cantaban el macho cabrillo el mismísimo demonio lanzaba bolas de fuego por su boca y reía carcajadas las niñas entraban como una persona normal pero al salir era algo diferente solo era una figura como una lechuza más parecidas a un ave de rapiña pero muy grandes de sus manos salían agujas como garras su nariz era picuda como el de un águila sus ojos saltones rojos y brotados después de unos segundos de haber salido del túnel volvían a ser ellas pero caían en un trance las mujeres más ancianas debían ayudarlas y llevarlas a un lado para acostarlas se veían desmayadas desmadejadas por completo esto duró un gran tiempo todas las jóvenes entraron y volvieron a salir de esa manera de un momento a otro el sacerdote no sabe explicarlo cómo ni por qué la roca volvió a ser una simple roca con un macho cabrido dibujado en ella las llamas se fueron extinguiendo las mujeres no se fueron simplemente desaparecieron en la noche cuando el sacerdote vio que todo estaba en tiniebla que todo había acabado solo veía la penumbra de la noche y al fondo la roca con ese macho cabrido dibujado así que di unos pasos atrás buscando su mula cuando volteó se encontró una anciana de frente con un perro negro al lado un perro grandísimo de ojos rojos y colmillos grandes y puntiagudos se veía en verdad amenazante esta lo saludó con cordialidad pero también con maldad en su mirada le dijo señor sacerdote veo que vino a aplicarme los santos óleos pero creo que ya no lo necesito igual estoy muy agradecida por cumplir con su deber pero la verdad es que solo queríamos que no criticara lo que usted no conoce hijo acompáñalo de nuevo al pueblo dijo esto y el perro negro que había al lado se convirtió en aquel joven que le faltaba media nariz el sacerdote no pudo con su terror y cayó de rodillas pidiendo que no le fueran a hacer nada la mujer le sonrió le sonrió con maldad y le dijo padre si le hubiésemos querido hacer algo ya se lo hubiéramos hecho el sacerdote sin decir una palabra más montó en la mula seguido de aquel engendro del demonio y fue hasta el pueblo desde aquel día el sacerdote no volvió a mentar a las brujas en sus sermones aunque no estaba de acuerdo con ellas no se metía con lo que no conocía el diablo quiso llevarse a mi hija relato escrito y adaptado por chemo san juan de los eventos reales de la señora kenia en la descripción el link de su canal de youtube y su página de facebook síguelo soy originaria de san juan la lana o ajaca méxico pero ahora yo vivo en la colonia méxico 86 de los cuartos en naucalpán estado de méxico y esa maldita bestia cegadora de vidas y sus múltiples ataques nos cesaron mi experiencia con este ser es de angustia de sentir desesperación al grado que cuando despierto de madrugada siento que él me ve que ha regresado de nuevo si tan solo viviera mi abuela juanita la bruja blanca o úrsula la bruja pactada él no atacaría de esta manera ya no pude dormir como antes y ahora tengo actualmente siete meses de embarazo de mi futuro segundo bebé la tengo que proteger hasta su nacimiento no quiero que nos pase lo que vivía en ajaca cuando el cebu reclamaba mi primera hija ni menos lo que pasó en veracruz allí una señora conocida mía que era bruja pactada quien vivía en córdoba en el estado de veracruz con la cual conviví mucho cuando era también joven ella me contaba que podía transformarse en lo que quisiera esto para lograr sus objetivos hace como en un perro o en un pavo gigante y salir a hacer sus maldades que también podía meterse en los sueños de las personas para dominarlos y robarse a sus niños y después devorarlos en la oscuridad incluso entraba físicamente en casas de niños recién nacidos en los que desprendía de su alma del cuerpo después de devorar su sangre prácticamente a mi corta edad el destino me ha cruzado en el camino de brujas brujos nahuales y chiceros así como chamanes y el que no me aparta es del camino del mismo lucifer que ahora en mi nuevo embarazo ha regresado a impedir que se desarrolle este ser en mi interior pero gracias a dios ya sé cómo hacerle frente lo que recién escuché en mi colonia Neucalpan es de mi vecina quien tiene una nena de año y medio y me dice que ella dormía a su nena en una cuna junto a su cama y que siempre también a las 3 am extrañamente la nena lloraba desesperada solo que dormida y en cuanto la acostaban en la cama de sus padres esta se calmaba pero un día estaban despiertos en la cocina y a la hora que lloró la niña entró el padre a su cuarto y alcanzó a ver la silueta de una fea y carcomida mujer junto a la cuna y en cuanto esta bruja se vio descubierta se volvió una bola de fuego no sin antes chuparle su sangre dulce y desapareció después dice que la madre vio igual otra noche una bola de fuego venir directamente a su ventana que ella sintió miedo pues estaban solas y se salió rápido y se fue con su mamá otra cosa que escuché fue de un chico que trabajaba con mi esposo como son músicos por lo regular trabajan de noche y ya saben que llegaron de trabajar el chico estaba bajando los instrumentos para guardarlos cuando entró todo apresurado estaba todo pálido y dijo que lo asustó una señora que estaba escondida en la casa de al lado que estaba como agachada detrás de unas plantas y que lo estaba viendo y esta no tenía ojos ni piernas era como un tronco humano también otra vecina me contó que cuando ella tenía a su niño chiquito en las noches como escuchaba que en el techo de su casa arañaban y pisaban con mucha fuerza como queriendo entrar por arriba a ella le daba mucho miedo y hasta que bauticea a su hijo dejó de pasar eso en la casa donde vivimos actualmente llevamos ya casi cuatro años es una casa sola que rentamos vivo con mi nena de cinco años y mi esposo como ya les comenté es músico y trabaja más que nada por las noches y siempre que él está aquí duermo súper bien pero cuando sale a trabajar o como ahora que tuvo que salir a otro estado no duermo casi nada y mi nena dice que tiene sueños extraños otra cosa que acabo de recordar es que cuando mi nena quien tiene el don de la luz y platica con los muertos tenía casi tres años dormíamos junto a un closet y se quedaba abierto un espacio entonces un día mi esposo se fue en la noche y me quedé con la nena ya en la madrugada escuché un ruido extraño como un animal adentro de la casa y me desperté justo allí vi como alguien jaló a mi niña de la cama y fue a caer en medio del closet y comenzó a llorar para ese entonces ella ya hablaba y decía que esa bestia tenía unos ojos rojos y un cuerpo horrible y estaba escondido en el closet como pude y armándome de valor lo cerré y también allí hay una bodega vieja en la propiedad donde vivimos llena de polvo y cosas y mi hija dice que ahí dentro vive una señora que le pedía ayuda pues que el maligno le quería arrebatar su alma el día viernes a las 3 de la mañana me vino a visitar en mi patio un gato negro grande gordo al cual nunca había visto en mi vida y este por más que lo asustaba no se movía este tenía los ojos y caras como de un humano hace también un año y medio me vinieron a tirar un trabajo a la puerta de mi hogar en una bolsa negra el cual contenía fruta dinero y animales muertos y en ese momento que salí vi a una señora que se hizo pasar por vendedora de tamales y dijo que esa bolsa era para nosotros y se marchó al abrirla toqué este trabajo y de allí mi vida cambió al grado que casi nos separamos nos enfermamos y quedamos sin dinero por cualquier motivo el mal quiere destruir a mi familia amigo Chemo San Juan pues esto comenzó de nuevo hace ya ocho días exactos cuando mi esposo se fue a otro estado a tocar la primera vez amanecí con dos moretones en la pierna como si me hubiese golpeado contra algo después a los dos días en el vientre donde se nota mucho mi embarazo tenía arañazos como tres grandes de una garra y me causaba molestias y dolor con esto desde que comenzó diariamente me despierto justo a las 3 y 33 de la madrugada y de ahí ya no puedo dormir absolutamente nada hasta que no salga el sol o canten los gallos porque me siento que de nuevo ese demonio reclama a mi bebé que está a punto de nacer espero en Dios que con las 12 verdades del mundo las pulseras de San Benito y el agua bendita así como las protecciones que en este grupo me enseñaron pueda yo proteger a mi familia y que la paz regrese a mi hogar mil gracias recuerda visitar el espacio de mi amigo el oficial Chemo San Juan en la descripción del video el link de su página y canal de youtube o desde el canal el campesino que quedó loco al enfrentarse a unas brujas relato escrito y adaptado por Chemo San Juan de los eventos reales de la señora Elena Coronado ese día el señor Tomás tenía la presión de terminar de sembrar sus campos de maíz y era tal su necesidad por hacerlo que no medía el peligro y menos la zona alta de las montañas que tenía que atravesar para llegar de regreso a su casa ese día la noción del tiempo le ganó todos sus amigos de él se despidieron y este buen campesino continuó trabajando un poco más hasta que por lo oscuro de la noche ya no veía ni sus manos fue allí que detuvo su trabajo como pudo se apresuró tomó el machete tomó moral y salió a toda prisa pero ese era un camino muy accidentado de enormes barrancas valles cuevas y piedras que le imposibilitaban avanzar esto que les cuento pasó en un pueblo llamado Escobedo justo en el estado de Querétaro en México hace 35 años y le sucedió a mi suegro un gran campesino de un metro y 80 centímetros de altura 90 kilogramos de peso de hecho él era un gran hombre fuerte responsable además de muy trabajador pero lamentablemente sufrió un accidente de esos pocos creíbles que al día de hoy los familiares no damos crédito de lo que le ocasionó aquella vez más y más se hacía tarde el camino estaba difícil para él a pesar de que era experto parecía que el bosque cobraba vida y lo quisiera perder de pronto unas extrañas luces como antorchas alumbraron el cielo iluminaron su paso y cuando reaccionó ya estaba justo al filo de un profundo pozo apenas y lo alcanzó a mirar de reojo esas extrañas luces estaban cizarguiantes y corrían de un lugar a otro eran raras y hasta mi suegro jura por Dios que en ellas escuchaba risas estas extrañas bolas de fuego cada vez volaban más y más cerca de él el pobre suegro comenzó a tener miedo pero ya era tarde pues un par de manos en la oscuridad lo sujetaron de los pies y en unos segundos lo elevaron por los cielos a considerable altura cuando las tuvo de cerca notó sorprendido que esas cosas eran unas reales y auténticas brujas chupasangres en su metamorfosis de bolas de lumbre las cuales se lo peleaban para matarlo pues había rumores que algunas de estas bestias devoraban hombres y animales y él estaba destinado a correr esta misma suerte a pesar de que don Tomás era de un peso considerable esta bruja que lo capturó para nada lo soltaba y con sus garras más y más lo aprisionaba y a punto estaban de llegar a su destino cuando Tomás se encomendó a Dios y no se dejó morir resulta que increíblemente quién sabe de dónde sacó más fuerzas sobrehumanas y de varios certeros golpes noqueaba a las brujas que lo querían destrozar él jura que eran en verdad muy feas y que casi lo mataban pues lo lastimaron considerablemente y los gritos que estas bestias emitían eran desgarradores capaz de volver locos a cualquiera cuando ya estaban por dejarse morir mi suegro Tomás lanzó su último suspiro procedió con esta bruja que estaba ya convertida en una horripilante ave y de pronto se cayó de las garras de esa bestia putrefacta y rodó por el cerro para posiblemente morir en el abismo de allí lo perdieron de vista estas bestias ya que cayó entre unas rocas y unos arbustos donde desapareció como faltaba poco para el amanecer ya no lo siguieron buscando esas aberrantes brujas por eso se resignaron a perder esa madrugada su apreciable cena como mi suegro ya no llegó esa noche a su pobre casa los familiares muy asustados salimos en su búsqueda y ya con varios vecinos acudimos a diferentes lados hasta que pasando el mediodía alguien en lo profundo de un pozo escuchaba risas y carcajadas que no eran comunes en esa parte del cerro hasta que su curiosidad los llevó a ver de cerca y se dieron cuenta que era el señor Tomás quien estaba desnudo y con muchos golpes en su cuerpo y este ya había perdido completamente la razón pues decía incoherencia como pudieron lo sacaron del profundo pozo y comenzó a relatarle su historia de que cuatro brujas se lo quisieron comer y este las golpeó ferozmente para luchar por su vida hasta que las venció y se estrelló en unas piedras pero gracias a Dios no murió lo llevamos inmediatamente al médico y este nos dijo que mi suegro perdió la razón de un fuerte golpe en su cabeza y por una gran impresión de algo que le quitó el habla y lo sugestionó a raíz de eso sufrió la pérdida de la razón ella jamás volvió a ser el mismo y nunca dejó de exclamar que él con sus propias manos venció a esas asquerosas brujas que le querían sucionar el alma y la sangre en los cerros de Querétaro su familia así como su esposa e hijo perdió el interés por él ya no lo apoyaron en su tratamiento psicológico y de allí se fue a vivir a las calles de la ciudad de México yo hablé con mi esposo pero este decía que era una carga para todos quienes lo conocen no dan crédito de la fuerza descomunal o sobrehumana que el pobre de mi suegro posee que no es común en un ser humano de su condición dicen que él adquirió este superpoder sobrehumano al encomendarse a Dios y al luchar por su vida él dijo que las brujas casi lo devoran él camina sucio y hasta sin zapatos por las calles de la ciudad pero de vez en cuando es contratado por traileros para descargar su mercancía pues él solo es capaz de aguantar su propio peso con una mano como pago recibe alimento ropa o a veces dinero su vida ya no será la misma después de arriesgar su vida esa noche en que estos demonios lo quisieron destrozar y ahora solo esperamos en Dios algún día su familia tenga noticias de él y si te lo topas ayúdalo por favor y comprende que él no quiso estar así hemos llegado al final de este episodio hemos llegado al final de este episodio si tienes una historia que contar puedes enviarla al correo del canal para que sea narrada en este espacio recuerda que la mejor forma de apoyarnos es dejando tu pulgar arriba y un comentario si aún no estás suscrito dale fuerte al botón de suscripción y activa la campanita de notificaciones feliz noche trovadores amantes de cuentos de terror a ver centauri va con dos para de terror de terror y activa